La dieta Perricone, desarrollada por el dermatólogo y nutricionista Dr. Nicolás Perricone, no solo se centra en mejorar la apariencia de la piel, sino que también promueve la pérdida de peso y la mejora de la salud general. Vamos a explorar los fundamentos de esta dieta, cuánto se puede adelgazar, sus beneficios y los alimentos permitidos. Fundamentos de la dieta Perricone. Esta se basa en la premisa de que ciertos alimentos influyen positivamente en la salud de la piel y en la reducción de la inflamación celular. Se enfoca en alimentos antiinflamatorios, antioxidantes y ricos en nutrientes que ayudan a combatir el envejecimiento y a mantener un peso saludable. ¿Cuánto se puede adelgazar? La pérdida de peso puede variar, pero muchos seguidores de la dieta Perricone informan pérdidas de peso significativas en las primeras semanas. Esto se debe a la reducción de alimentos inflamatorios y procesados, así como a la promoción de la ingesta de alimentos ricos en nutrientes. Beneficios de la dieta Perricone. Piel radiante. Al centrarse en alimentos que mejoran la salud de la piel, esta dieta puede ayudar a reducir la inflamación y promover una test más radiante. Pérdida de peso. Al evitar alimentos inflamatorios y favorecer aquellos que estimulan el metabolismo, muchos seguidores experimentan una pérdida de peso efectiva y sostenible. Mejora en la salud general. Al elegir alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales, la dieta Perricone puede tener beneficios para la salud cardiovascular, cerebral y general. Alimentos permitidos en la dieta Perricone. Pescado graso. Salmón, trucha y otros pescados ricos en ácidos grasos omega-3. Frutas y verduras. Especialmente bayas, espinacas, brócoli y aguacates. Frutos secos y semillas. Almendras, nueces y semillas de chía proporcionan grasas saludables. Aceite de oliva virgen extra. Rico en antioxidantes y ácidos grasos saludables. Té verde. Con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Proteínas magras. Pollo orgánico, huevos y productos lácteos bajos en grasa. Conclusión. La dieta Perricone ofrece un enfoque integral para la salud, promoviendo no solo la pérdida de peso, sino también beneficios para la piel y la salud en general. Como con cualquier dieta, es importante consultar a un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la alimentación. Recuerda que también es muy importante realizar actividad física a diario. Espero que te gustara el video y que te suscribas. ¡Gracias y hasta la próxima!